Buenos días, te voy a mandar este vídeo que sé que tenéis hoy comida ahí en Sevilla todos del club para que se lo enseñes al amigo Manuel no se vaya a pensar que me vendió el camión y le tengo abandonado que el camión está más cuidado que yo, se puede decir a ver que le parece a él, si hizo buena venta o no hizo buena venta yo pienso que sí, que cuidado no puede estar más eso sí, el camión de Manuel corre más, yo no sé que tendrá hecho ahí que le tiene trucado y no me lo quiere decir el amigo pero corre más que este pero no me quejo de que este va bien, la verdad vamos a ver el interior acabo de arreglar el velocímetro que se había roto la sirga y le he estado probando y marca fenomenal ahora ahí está el sombrero paja para el verano y bueno, pues esto es todo me gustaría enseñárselo en persona pero que tampoco hay manera de hacerle venir a tierras palentinas bueno chicos, pues nada, lo dicho que lo paséis bien en esa comida que tenéis familiar, ¿vale? un saludo a todos